Yo participé en 1500 metros, categoría libre, y muy contento por este triunfo, pero bueno, comprometido con Brazategui, traje esto, traje esto. ¿Cómo fue la carrera? Contanos. Sinceramente la carrera fue muy fácil directamente, porque salieron muy lentos todos, tirando un cambio de ritmo un chico me pasó y sacándome tres pasos no lo pude alcanzar. Pero sinceramente era la de oro para mí, pero no pude. ¿Creías que estabas para ser número uno o terminaste siendo el número dos, pero de todos modos, ¿estás contento por este logro? Sí, sí, contento, y bueno, prometí al subsecretario que iba a traer una medalla, y acá está. ¿Y cumpliste? Cumplí. Habitualmente, contanos a qué te dedicaste, te dedicaste al atletismo, corres carreras de calle. Sí, corro las maratones, mayormente corro las de Brazategui, como la de RAN, la de la matón de Vidriero, la de la matón de Vidriero y de Buenos Aires mayormente corro. A partir de esto, ¿te gustaría dedicarte directamente al atletismo? Sí, sí, el año que viene me voy a federar para competir en los nacionales de cross, y posiblemente viaje a Córdoba el año que viene. Además, por otro lado, ¿cuántos días a la semana entrenás? Yo entreno seis días y dos días entreno doble torre... ¡Sí, sí, sí!